En los últimos 50 años se multiplicó 20 veces la producción mundial de plásticos, cerca de 320 millones de toneladas en ese lapso, de las cuales 8 millones llegaron a mares y océanos y se hundieron, flotan o se quedaron en las playas. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó la campaña Sin Popote Está Bien, con la cual buscan reducir el uso de este artículo al hacer conciencia sobre sus efectos e impacto ambiental. La campaña destaca el uso efímero de los popotes en contraste con el tiempo que tardan en degradarse, que es de hasta 100 años o más, por lo que de continuar el uso de plásticos y popotes para el año 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. El plástico ha generado la muerte de hasta un millón de aves y cerca de 100 mil mamíferos marinos de 600 especies, además de tortugas marinas en todo el mundo, de acuerdo con las cifras que se dieron a conocer en la Conferencia sobre los Océanos 2017. La campaña se une al exhorto que el Congreso de la Unión hizo a través de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de las Cámaras de Diputados y Senadores de concientizar a la población sobre el uso de popotes, haciendo énfasis en los centros de enseñanza, restaurantes y cafés. Con imágenes de Yamil López para 8TV, Luis Antonio Salazar.